Buenas noches compañeras, así es, se trata de una denuncia constitucional contra la Presidenta de la República, Dina Boluarte, que por supuesto ha generado un remesón aquí en Palacio de Gobierno. En horas de la tarde estuvo justamente el abogado de la Presidenta, el señor Juan Carlos Portugal, reunido al parecer con la mandataria para evaluar posiblemente la defensa que van a tener frente a esta denuncia constitucional, que además va a tener que ser evaluada, ojo, en el Congreso de la República, va a tener que pasar por un proceso para finalmente ver si se procede o no. Lo cierto es que más temprano también el Premier Gustavo Adrián Sen se pronunció, dijo que esto se trata de alguna manera de una persecución fiscal contra la Presidenta Dina Boluarte, pero hay que recalcar que esta denuncia constitucional es por el caso de los Rolex. Justamente la Presidenta Dina Boluarte en un momento anterior había señalado que esto fue un préstamo del señor Osporima. A esta hora de la noche aquí hay bastante aún seguridad, se ha reforzado y lo cierto es que todo comunica en la política, no hay coincidencias, han regresado una vez más las rejas aquí en la Plaza de Armas, se ha restringido el tránsito peatonal justamente al interior de la Plaza de Armas, nosotros estamos ubicados aquí en los exteriores de la Catedral, incluso si nos podemos movilizar un poco aquí, como podemos ver también en la parte de San Parado, donde por lo general salen los ministros de la presidencia del Consejo de Ministros para poder declarar, también el panorama está bastante desolado, vacío a esta hora de la noche por esta denuncia constitucional que por supuesto complica la situación legal de la Presidenta del Perú. Marlon, de verdad que te agradecemos el que estés enlazado y nos puedas mostrar un poco más en lo que está pasando justamente desde el centro de Lima, desde el Palacio de Gobierno, desde el Congreso, en donde mucha gente se pregunta qué va a ocurrir con la Presidenta Dina Boluarte, se sabe que tiene 10, 15 días para ver qué pasa con esta denuncia y por supuesto es lo mejor y lo más recomendable que a esta hora de la noche tengamos la información verídica en vivo y en directo como lo estamos haciendo.